Bueno, bienvenidos de nuevo a este panel que tenemos unos cuantos minutos para que podamos interactuar un poco entre nosotros para compartir visiones, nuevas experiencias y digamos que nos depara el futuro específicamente la monitorización de pacientes con enfermedades crónicas y respiratorias. El panel ya lo conocéis, pero lo vuelvo a presentar si queréis. Está la doctora Arevalo del Clínic. Está el doctor Comín, del que es de Divell y está también a Shane Fitch, que es de Lovaxer. ¿Lo he dicho bien? Lover. Perfecto. Muy bien. Si me permitís, os haré un par de preguntas y luego a partir de las preguntas interactuamos. Aquí hay un factor muy importante que creo que está muy de moda cada día más en los foros como los que tenemos hoy aquí, que es el empoderamiento de los pacientes. ¿Cómo conseguimos que los pacientes sean no solo los recibidores de lo que hacemos nosotros en los servicios sanitarios, tanto públicos como privados? Aquí no importa. Sino cómo conseguimos que se sienten unos actores principales de su enfermedad que ayuden a monitorizarse de la forma correcta y sobre todo cómo conseguimos hacerlo de una forma que no implique que todos nosotros damos tres cuartas partes de nuestra vida privada para poder conseguirlo. Conozco a la doctora López, por lo tanto, sé perfectamente que lo hace. Yo lo hago constantemente y estoy convencido que vosotros dos también. Por lo tanto, ¿cómo conseguimos mezclar o unir la tecnología, la ley de protección de datos necesaria y el conocimiento médico actual para hacer que los pacientes sean el actor principal de lo que hacemos? Bueno, yo pienso que sigue siendo un reto. Ahora, sí, sigue siendo un reto un poco porque hay distintos niveles de adaptación del ciudadano a tomar control sobre su salud y de conseguir una relación más relajada con su médico en cual se entienden entre sí mejor. Evidentemente, evidentemente, hay dos tipos de formas de dialogar. El paciente o la ciudadana a veces no tiene un alto nivel de conocimiento de su enfermedad. El médico sí. Entonces, el ayudar entre sí a compatibilizar, empezar los primeros pasos sobre diagnóstico y seguimiento y pautas. Esto es un paso muy importante también para el paciente y para el médico. Yo creo que lo que has dicho es fundamental. Te encuentras en la consulta distintos tipos de pacientes. La consulta de lo que he estado hablando yo, que trabajamos con familias, trabajamos con gente muy joven, temas que son muy dramáticos porque pueden tener alguna muerte familiar repentina. Es fundamental hacerles entender cuál es la enfermedad, qué riesgos tiene y cuáles son los desencadenantes. Entonces, una vez partes tú de eso, ellos ya empiezan a controlar y ya entra la personalidad, tanto del paciente como de la familia, de si quieren tomar más riendas o ser más independientes o menos porque se sienten muy inseguros. Ahora, en la gente joven que me encuentro yo, que es el promedio que me encuentro, pues yo voy viendo niños generalmente en el clínico a partir de los 18 años que a veces te vienen más pequeños. Pero si tú consigues hacerles entender bien qué son los desencadenantes, ellos toman muchas decisiones y a veces con verles una vez al año es suficiente. Y es más un problema de la sociedad lo que dices tú, de voy al dentista y no me quiere hacer el tratamiento o mira que me quiero hacer el láser de las piernas y es un drama porque no saben si pueden hacérselo o no pueden hacérselo. Son más problemas de esos que el manejo día a día de la enfermedad. Entonces, lo que están haciendo ustedes, que bueno, a lo mejor en algunas enfermedades no hace falta tener el lactato y la glucosa, pero el mero hecho de poder monitorizar y que el paciente, para esa gente que es un poco más ansiosa y que quiere tener un poquito más controlado o al revés, que tienen enfermedades que necesitan un seguimiento más cercano, es fundamental por todos estos monitores que alivian un poco la carga y también desmitifican el rollo de tengo que ir al hospital, tengo que ir al médico, a la sala de espera, 80.000 pacientes malísimos, yo me pongo malo porque el de al lado está malo. Entonces, normalizar un poco la situación. Bueno, yo lo que quería comentar es, en primer lugar, el tema del empoderamiento es como un chicle, puedes estirar el concepto muchísimo. Quizá desde la perspectiva nuestra, como profesionales, hablamos más de autocuidado, que sería lo que nosotros esperamos del paciente, que tiene básicamente tres componentes el autocuidado. El autocuidado tiene un componente de mantenimiento, que es lo que esperamos que el paciente haga para estar bien, que coma con tal dieta, que haga ejercicio, etc. Luego hay un componente de la automonitorización, que puede ser mediante sensórica y telemonitorización, pero también puede ser con una báscula y apuntando el peso en una libreta. Y luego hay el tercer componente del autocuidado, que es la toma de acción. Es decir, cuando el paciente llega al punto donde comprende que ante una determinada información de la movilización debe hacer acciones. Y esto nosotros esperamos, claro. El cómo convertir esto en acción por parte del enfermo, hasta ahora, nuestra percepción ha sido muy, vamos a decir, paternalista. Es decir, los médicos le decimos al paciente lo que tiene que hacer y él, como es bueno, nos hace caso. Yo creo que hemos evolucionado esto y qué es lo que tenemos delante. O sea, una aproximación más enfocada al empoderamiento pasa por utilizar por parte de los profesionales una aproximación más motivacional. Y eso significa que los profesionales que interaccionamos haciendo educación tenemos que formarnos en técnicas como la entrevista motivacional, por ejemplo. Porque eso establece una relación de pacto distinta, donde no solo es el conocimiento teórico. Porque pensamos mucho en que como a una mente muy racional, con todo A más B es igual a C, tú vas a hacer tal cosa. Pero ese flujo racional no todo el mundo lo tiene. Porque no entiendo, si yo, mi vecino fuma como yo, está bien. ¿Por qué no puedo seguir fumando? Entonces, por eso digo que la evolución que tenemos que hacer los profesionales es entender que no tenemos los instrumentos adquiridos para ser buenos motivadores, que eso pasa por aprendizaje y nuestra experiencia es que estamos trabajando mediante talleres de entrenamiento, entrevista motivacional, en un proyecto que estamos haciendo, que empezamos en Cataluña y está haciendo en toda España, para enfermeras de insuficiencia cardíaca. Es decir, cuando tú dotas de instrumentos al profesional también, la aproximación hacia el paciente es más de pacto y logras realmente dar ese vuelco, no solo al autocuidado, sino hacia realmente una acción de convencimiento del paciente que también su objetivo coincide con el tuyo. Perdón, es una cosa, porque esto que comentas, cambiar el concepto de visita médica a entrevista motivacional, esto es algo que es esencial, creo. Y aquí tenéis que entender que como cardiólogo pediátrico, mi visita médica se parece muchísimo más a una entrevista motivacional, porque empetizar con familias, con padres, con niños, tú no le puedes contar a un niño, mira, es que si lo haces bien, te va, no, esto no lo puedes hacer. Por lo tanto, hay distintas formas de comunicar y aquí iba, los médicos durante la formación de medicina no se explica cómo se comunican las cosas. Recientemente he tenido la desgracia de tener que vivir en primera persona, en primera persona cómo comunicarte con un profesional médico, y os tengo que decir que ha sido horrorosa. Horrorosa porque, y quizá por eso, en el sentido que estoy muy sesgado, estoy sesgado en el factor de que estoy acostumbrado a ver cómo interactúan pediatras con familias, que es otra historia, ¿no? Pero en primera persona te das cuenta de que aún la gran mayoría de la comunidad médica, y no solo la médica, sino también la enfermería, está acostumbrada a esto, si yo hago bien mi trabajo, te digo lo que tienes que hacer, y tú como eres buen paciente, lo vas a hacer. Hay poco, en la consulta de Elena esto no le pasa, porque si tienen 27.000 preguntas los pacientes, y se pasa horas y horas contestándoles, pero no es habitual. No es habitual que tú como paciente puedes ir a un médico y le cuentes, mira, es que sabes, sí, me tengo, tendría que operar del ojo, ¿no? Es que sí, cuéntame los pros y los contras de las dos opciones quirúrgicas que hay, porque yo sé que eres muy bueno haciendo las dos, pero como eres tan bueno haciendo las dos, me gustaría decir a mí cuál me gustaría tener, basado en tu experiencia de la A o la B. Esto se llama empoderar al paciente. Es decir, las dos son igual de buenas, pero de tan buenas que son, déjame escoger cual quiero. Y este, en mi experiencia, es habitual en medicina que las cosas no son ni blancas ni negras, suelen ser grises, la gran mayoría de veces. Y como grises que son, implican que el paciente tiene cierta capacidad de decisión. Hay situaciones negras, hay que hacer esto, lo hacemos, punto. Hay situaciones blancas, esto no hay que hacerlo, no te lo voy a hacer. Pero en el 95% de los días hay mil cosas que son grises. Y el paciente decide cero. El paciente adulto decide cero. Lo que decide es si se te va de la consulta, va a pedir una segunda opinión y no te lo dice. Decide si va a ir a la privada porque se van a hacer más rápido. Pero estas cosas quedan sumergidas, quedan como, ostras, no me parece la consulta, no sé por qué. Y esto creo que es un factor muy relevante que es culpa nuestra, es culpa de los profesionales. Bueno, yo creo que hay que repartir un poco la culpa. Sinceramente, yo... Seguro que es persona dependiente. Yo creo que todos tenemos una responsabilidad en nuestra salud. Vamos a ser sinceros. Y entonces ya es hora que también es muy difícil que en una consulta de diagnóstico, que hay tiempo para llevar a cabo una sesión de psicoterapia importantísima para encaminar a una persona, sobre todo si tiene una enfermedad completa. De hecho, han surgido las organizaciones de movimiento de pacientes precisamente para llenar este gap que existe en conocimiento y bienvenida, porque eso es un apoyo paralelo importante. Pero también, si volvemos a hablar de recursos tecnológicos, los instrumentos de comunicación de iniciar este plan de cuidados, primer baseline y a partir de ahí vamos a seguir el progreso, es realmente donde la tecnología nos puede proporcionar un entorno ya mucho más favorable al seguimiento del paciente y para ambos mejor el diálogo. Lo he dicho muy bien, ¿no? No puedo decir nada, es verdad. No, yo creo que en eso tienes razón. O sea, sí que es verdad que yo acabo de ser madre e igual, me ha pasado lo mismo de tener dudas de si me van a provocar el parto, me hacen esto, me hacen lo otro, y sentirme como que había poca posibilidad en determinadas situaciones. También aporta el que viene a la consulta. O sea, hay gente que se deja hacer realmente y es que no pregunta nada y hay gente que al contrario lo va persiguiendo. Entonces, es un trabajo entre dos personas, pero esto es como en la sociedad en general, ¿no? Aprender a acomodarte al que tienes enfrente. Yo creo que es fundamental, o sea, tu labor principal como médico es un poco diagnosticar, explicar qué es la enfermedad y tomar un par de intervalos, intentar buscar. Entonces, a partir de ahí, con los recursos que tienes, vamos a intentar mejorarlo. Y lo que has dicho tú, pues, todas las plataformas de tecnología que facilite ese diálogo, que nos disminuya la carga asistencial. Porque si yo tengo para una visita, que normalmente en condiciones ideales me llevaría una hora, tengo diez minutos, pues, entonces, si tú consigues descargar la consulta y muchas cuestiones de formación o educación, las puedes sacar de la consulta, que no tenga que ser el médico que tenga que explicártelo, sino foros de formación, las asociaciones, entonces, sería de cosas, ya que cuando te viene un paciente informado es mucho más sencillo todo, porque tú ya vas ágil, sabes de lo que estás hablando. Esto creo que es un factor importantísimo y en modelos sanitarios distintos, muy cercanos a los nuestros, tengo la suerte de estar entre el inglés y el catalán, tengo que contaros que la estructura alrededor de los equipos sanitarios destinados específicamente a mejorar la información de los pacientes no tiene nada que ver con los nuestros. Y eso que decíamos, soy el médico, me toca hacer este papel informativo, pero los pacientes salen de la puerta y es instantáneo, al menos seguro que todos lo veis, salen por la puerta y tienen la sensación de que si no vienes a otro, en tres minutos va a volver a entrar el paciente a la consulta y decir, disculpe doctor, ahora me ha dicho esto, ahora tengo unas cuantas preguntas, necesito un poco más de información. Y esto, a día de hoy en los hospitales públicos no existe un, ese educador sanitario, y está en, digamos, no quiero meterme en un berenjenal ahora mismo, porque algunas de las enfermeras de la casa están muy preocupadas y me dicen, Ferran, es que nuestro papel no solo es ser la enfermera que pesa y mide el niño, sino que nosotros nos gustaría hacer educación sanitaria, pero el sistema no lo permite. Y esto es muy malo porque terminamos nosotros sobrecargados de información que a veces es muy repetitiva en algunas familias, que esta información se podría hacer de una forma más empática, más empoderando al paciente en una situación no de mesa en medio, con un paciente vestido, sino con un zumo de naranja y unas galletas, sino con otros padres en el mismo momento. Esto no existe en los hospitales. Y creo que esto es un factor importante para los pacientes crónicos. Yo quiero comentar que, precisamente, hay que generar los espacios para hacer este tipo de interacciones, y esto tiene que salir de los profesionales sanitarios y de los líderes clínicos en los temas. Dos, lo que yo venía a referirme en cuanto a una aproximación motivacional es que las capacidades de la entrevista motivacional son formables y entrenables. Es decir, igual que tú haces una formación y te conviertes en un cirujano pediátrico o haces lo que sea y haces un training, es que la entrevista motivacional tiene unos pasos formativos que se utilizan en salud mental en toxicomanías. O sea, no hay ningún entorno de toxicomanías que no tenga mínima interdecente. Un psicólogo clínico entrenado en hacer entrevista motivacional para que deje la cocaína. Y es algo que nadie se le ocurre decir, es que la cocaína es mala, es una aproximación de placto. Entonces, esa formación tiene que recibir la primera enfermería de todos los ámbitos, primaria, hospital, y tiene que recibir también los facultativos, que es lo que no tenemos en la formación, pero que es el siguiente paso. Porque es una técnica entrenable, lo que quiero decir. Porque a lo mejor tú eres una persona muy empática, y una persona que es capaz de poder tener los zapatos del otro, pero muchas profesionales son ser empáticos. Entonces, tenemos que pensar que es formable y entrenable. Y eso es también un llamado a la atención, que a favor, luego, la utilización de este tipo de tecnologías. En eso estoy de acuerdo. ¿Hay alguien que quiera interactuar con nosotros? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario, pregunta, valoración? Yo seguí atentamente la charla, me pareció realmente muy interesante. Este es el micrófono. Seguí atentamente la charla y me pareció muy interesante. Y yo considero que realmente hay un factor decisivo, que es el factor motivacional. El factor motivacional, como bien se ha dicho, yo considero que es clave, fundamental. Pero yo a su vez me pregunto, ¿cómo conseguir que eso los pacientes, lograr que ellos se motiven en la consulta? Y yo considero que ahí hay un tema también capital, que es el factor educativo. Porque en definitiva se está transmitiendo educación. Educación sanitaria. Y vemos que desgraciadamente nuestra sociedad también está muy falta de todo, de todo lo que es el sistema, ¿verdad? Educativo. Entonces, yo considero que justamente, claro, ahí se debe incidir, que la responsabilidad de la salud también es muy importante, que el propio individuo sea consciente del gran papel que debe jugar. Eso es lo básico y esencial que debiera. Estoy de acuerdo con usted. Yo creo que la educación en las escuelas ya tiene que ser sobre la salud propia del individuo, tiene que formar una parte del currículum, porque si no, difícilmente vamos a conseguir un cambio cultural importante en asumir esa responsabilidad cuando no se ha tenido en el pasado. Normalmente se ha dependido, afortunadamente, de un sistema sanitario que es libre, de libre acceso, de uso total para todo el mundo, en cualquier momento y en cualquier situación, incluso situaciones donde no precisa una situación, una atención sanitaria de urgencia, por ejemplo. Entonces, ese papel de responsabilidad es muy importante. Pero volviendo un poco a la motivación, la motivación viene tristemente a veces cuando las personas están no en una situación muy desagradable, por decirlo, o cómoda con su salud. Y en parte yo creo que la motivación es difícil de conseguir sí por sí. A veces es la repetición de determinados cambios hábitos diarios que ayuda a motivar a la persona, porque en repetición conseguimos una manera de afrontar diario a nuestro plan de cuidados de otra manera. Y en medida que vamos progresando, vemos mejor, vemos que son asumibles cosas que antes no podemos asumir. Por ejemplo, el paciente con oxígeno y terapia es un claro caso de una persona que yo conozco muchos, que no puede andar más de cinco pasos porque en su cabeza piensa que no puede hacer ninguna actividad física. ¿Qué ocurre? Cuando una persona ya se propone o está guiada para que pueda empezar a emprender una actividad física, aunque sea muy limitada, dentro de su capacidad, poco a poco se mejora y ellos mismos van a diario. Y eso ya también, digamos, activa la motivación de la persona. Es un proceso al cual tenemos que incidir y mantener y seguirlo en marcha. Yo soy paciente, ¿vale? Entonces, como paciente, me gusta... Primero, mi felicitación a todos los profesionales. Y no va por los profesionales, sino que va... Los estamentos que están por arriba de todo, ¿cómo tienen en cuenta la visión de los pacientes? Porque todo está muy bien, pero cuando vas al profesional, ¿qué tienes? ¿Dos minutos por paciente? ¿Tres? Un poco justito. Y además, estos tres minutos, y esto es una cosa que yo reflexiono siempre, entre el profesional y yo hay una pantalla de ordenador, ¿vale? Porque tenéis que llenar un montón de datos. Todo el mundo lo tiene claro esto, los de arriba. Gracias. No, no, no tiene nada claro. Yo creo que hay un mismatch, ¿no? Hay un desacoplamiento entre lo que dice el Plata de Salud, por ejemplo, el Plata de Salud de la Generalitat de Cataluña, nos habla de una medicina centrada en la persona, donde tenemos que tener un sistema sanitario muy enfocado hacia lo comunitario, donde tenemos que hacer atención estructurada y planificada, que eso es lo que nos... O sea, yo cuando trabajo de forma estructural y planificada, cuando yo he trabajado, aparte de que me dedico a la ensocia cardíaca, yo he trabajado como cardiólogo de atención primaria en un ambulatorio de Barcelona, ¿no? Es claro, yo me he preparado la consulta antes, de manera que yo podía estar en la consulta sin mirar la pantalla del ordenador. Entonces, ¿pero eso qué significa? Que yo tengo que generar unos espacios que mi administración no me genera para prepararme y para anticiparme, porque tú andabas a mi consulta y he visto que has estado en urgencias. Y es muy distinto a que yo te reciba, hombre, Luis, ¿qué te ha pasado? Que has estado en urgencias, que no simplemente, ah, que dice que has estado en urgencias, ¿no? Entonces, ese factor, hay un problema entre lo que el plan de salud nos dice que deberíamos trabajar y cómo lo estamos bajando. Y el problema fundamental es que tenemos estructuras muy resistentes a adecuarse a formas más estructurales y proactivas de trabajar. Somos un sistema sanitario aún pensado para lo agudo, para la neumonía, para el infarto, que es lo que luego la tele sale, no es un agotamiento del infarto, ¿no? Pero nos damos cuenta que es la cronicidad y es este enfoque, este cambio de paradigma de atención que debemos trabajar. Por tanto, más voces de los pacientes reclamando este aspecto es clave porque los pacientes al final son votantes y son los que pueden ayudarnos, nos pueden ayudar, no digo que sea el único factor, pero no sé si estáis de acuerdo en que es un factor. Vamos, me parece que lo que has dicho está muy claro. Es cierto que tanto a nivel europeo como a nivel nacional y regional se está poniendo mucho énfasis en el papel fundamental del paciente. ¿Qué pasa? Que a nivel práctico se está traduciendo, desde mi punto de vista, en una visión muy corta. Se está implementando haciendo encuestas de satisfacción, se está implementando en cosas como muy simples y con poco impacto a nivel... Si tú quieres realmente saber, o sea, implicarte en el manejo de tu tratamiento, tengo que utilizar medidas de resultados que a lo mejor, yo qué sé, te vas a operar del cáncer de próstata. Para mí, como médico, a lo mejor lo importante es mortalidad a los cinco años, eso es... Pero a ti a lo mejor lo que más te importa es si te quedas con incontinencia urinaria, no te quedas con incontinencia urinaria. Entonces, ese tipo de resultados tenemos que empezar a incorporarlos y se están empezando a incorporar poquito a poco a la hora de valorar por los distintos tratamientos, la asistencia sanitaria y demás. ¿Qué pasa? Que todo esto te requiere recursos y te requiere también... Bueno, o sea, hay dos vertientes. Una es el dotar de tiempo, de espacio y demás para poder incorporarlo y otra es también implementarlo nosotros en la cultura porque a veces nosotros, nuestra cultura es eso. Soy un cirujano buenísimo, no se me muere ninguno, pero luego a lo mejor, yo qué sé, se han visto, por ejemplo, eso, el cáncer de próstata entre países con la misma mortalidad con el cáncer de próstata, luego las diferencias en incontinencia urinaria o disfunción eréctil eran a lo mejor del 60%. Entonces, ese cirujano, si tú lo mides por supervivencia, es igual de bueno y no es tan bueno. Entonces, hay que empezar a incorporar cosas importantes para pacientes. Para pacientes, a lo mejor tomar una medicina, para mí le quito la arritmia, pero a lo mejor le estoy arruinando la vida porque yo qué sé, porque se le está cayendo el pelo y no puede tener relaciones sexuales con su pareja y para él eso es importante. Ese tipo de cosas hay que empezar a incorporarlos y yo creo que gradualmente el paciente está empezando a tener roles más relevantes a la hora de definir esos parámetros por los que valorar la calidad de la asistencia sanitaria. En eso sí que creo que poquito a poco estamos mejorando. Estoy totalmente de acuerdo con Elena, pero aquí hay un factor relevante que a los que nos toca tener un poco de papel en contacto con la gestión hospitalaria y tienes un poco de visión no de lo que dice el conseller de salud, o en este caso la conseller de salud, en relación a lo que hay que hacer, y estos son grandes titulares, sino en quién lo aterriza. ¿Quién aterriza esto a nuestra consulta? Y aquí creo que esto sí que creo está cambiando muchísimo en los últimos años aquí en Cataluña y en el sistema anglosajón está cambiado desde hace muchísimo tiempo en el sentido de que las personas que aterrizan estas cosas son profesionales sanitarios que tienen la capacidad de poder diseñar cuáles van a ser las medidas de impacto necesarias para poder evaluar lo bien que lo haces. Es decir, te voy a poner un ejemplo, el hospital de Vallebrón, hospital enorme, a día de hoy se sigue evaluando la actividad de los servicios en algunos casos por la N, es decir, cuántos has hecho. Y esto estamos todos de acuerdo, ¿verdad? ¿Cuántos? Y la respuesta es bueno, bueno, ¿cuántos? ¿Cuántos? Vamos a poner algún matiz, ¿no? Porque no son todos iguales. Liam no es igual que otro. Hay pacientes y pacientes y a día de hoy el problema de esto ¿sabes cuál es? Para mí el factor principal es cómo vamos moviéndonos hacia una medicina informatizada que todo está sin papeles, que está específicamente entrenado para que quepa en una agenda de un programa informático que necesita programarse para poder mandar al paciente el día que tiene que venir a la consulta, esto implica que tiene que existir una estructura. Es muy importante estructurar estas cosas, pero esto también es una jaula. Yo tengo que ver a mis pacientes y me los cojo yo y cuando me programo a los pacientes pues les digo a los del SAP que es el sistema informático les digo mira, tú pón lo que quieras en el SAP. Haz lo que quieras porque yo cuando venga el paciente el paciente sé cuándo entra pero no sé nunca cuándo sale. Además a mi consulta que me viene en el último yo no los mando a ninguna parte cuando me llevan a mí es que no se van a derivar en ningún sitio. Por lo tanto yo soy el último eslabón como somos todos aquí por lo tanto esto hace que el paciente cuando entra por la puerta algunos están cinco minutos y algunos están cincuenta. El SAP el sistema informático que evalúa lo bien que lo hago yo no tiene ni idea de esto. De hecho me penaliza porque si tardo más y luego resulta que tengo lista de espera y tardo más en ver a los pacientes al SAP no le importa si yo he tardado más o menos. No van a preguntar a la familia que he atendido durante cincuenta y cinco minutos si era lo que tenía que hacer. Me paso el resto del día compensando estos cincuenta minutos de más que he dedicado a la familia y esto ahora mismo es un problema. Por tanto a mí me gustaría muchísimo más que me dejaran escoger cuántos creo yo que puedo ver ese día y les voy a dar una hora aproximada asumiendo que sería muy bueno que la gente no le mandara un mensaje diciendo tienes que estar a las cinco y cincuenta y cinco porque es todo muy cuadriculado pero entiendo también a la vez que esto es muy difícil hacerlo en un sistema donde todo está informatizado y tiene que poder contarse y este es para mí el problema principal que cómo se cuentan las emociones cómo se evalúan lo bien que estamos tratando las familias y los pacientes y creo que esto es una cosa que en los siguientes años vamos a tener que incorporar y aquí creo Elena que es por lo que van ahora mismo las instituciones preguntando más el otro día fui al corte inglés no había nervido hace muchos años que no voy y cuando vas a pagar justo has terminado de pagar y hay una pantalla que es tres veces más grande que lo que has utilizado para pagar con la tarjeta que te dice evalúame pues esto que de entrada nos parece muy tonto no pone no te pone del 1 al 10 no pone del 1 al 10 pone ¿estás contento? o no ¿cómo estás de contento? ¿estás poco contento? ¿muy contento? pero nadie pone nadie me ha estado un 7 sobre 10 o un 5 sobre 10 los médicos necesitamos números para vivir pero para vivir bien o mal se necesitan más emociones que números y aquí está la clave de lo que decías para mí a mí me gustaría decir también que evidentemente es muy difícil el tiempo el tiempo de consulta etcétera pero si existe un sistema y existe ya con la tecnología en cual puede seguir unas pautas está valorado a distancia un poco su progreso por el médico igual no hay una necesidad para una consulta siempre y de esta manera podemos reducir un poco la carga cuando lo necesitamos porque si no empezamos con filtros o estratificación difícilmente vamos a cambiar las situaciones como dice que si todos se tratan por igual no va a funcionar esto tenemos que determinar finalmente la gravedad o el nivel de adherencia del paciente y hay que tener algunos medibles para empezar de bueno esas personas necesitan una atención mayor a mi lo que me preocupa es que no se incorpora no se incorpora en lo que medimos como lo está recibiendo el paciente y a mi es una cosa que como responsable del servicio me toca porque lo veo es decir las familias mandan agradecimientos o mandan quejas por lo tanto esta gestión de la satisfacción del paciente la veo yo me llega a mi o porque la familia me lo manda a mi directamente o porque va a la atención del usuario y nos llega a nosotros la gran mayoría de personas o esto lo vi lo he visto en otros sistemas en otros servicios o en otras personas que tienen una mentalidad distinta con esto las quejas suelen ser culpa del paciente el paciente me ha puesto otra queja o esto es al menos cuando son las 7 de la tarde te llegan 4 pues pensas pero habitualmente si fuéramos capaces de no solo evaluarnos desde el punto de vista científico y con esto lo hacemos muy bien evaluarnos científicamente como hacemos las cosas creo que lo hacemos muy bien pero si fuésemos capaces de añadir en la evaluación de los sistemas sanitarios como lo perciben ellos quizá nos daríamos cuenta que nosotros podemos estar pensando que hacemos las cosas muy bien y los no lo ven tan relevante o al revés o esa cosa que tú no le das ninguna importancia y dices esa cosa que tú haces sin quererla esto lo reciben de una forma espectacular y este feedback entre médico y paciente ahora mismo en mi servicio lo doy yo porque me llegan a mí pero no le llegan no sé si os llegan a vosotros no sé si os llega directamente a vosotros esto que haces lo haces muy bien Elena o lo que fuera yo creo que es una cosa que falta claramente en el sistema sanitario yo me gustaría compartir una experiencia que estoy teniendo ahora porque un poco integra o sea ya va un poquito más allá del la carita sonriente del corte inglés porque yo cada vez que voy a poner la carita sonriente digo esto tiene poca validez porque con la persona delante que le voy a poner es que esa encuesta que le haces tú después de una operación a alguien y se lo das pues yo que sé lo normal es que sienta un poco de presión para evaluarte bien entonces ahora estamos colaborando en un organismo internacional que es el consorcio internacional de medición de resultados es una organización sin ánimo de lucro pero que participan bueno entidades europeas la universidad de Harvard y demás y lo que están haciendo es por enfermedades les puse el ejemplo del cáncer de próstata que precisamente es de los análisis que han hecho este organismo pero en cardiología pues han sacado insuficiencia cardíaca en neurología de ictus y ahora estoy trabajando yo parte del desarrollo de eso de que vamos a medir que es realmente importante en una arritmia la más frecuente de afrilación auricular y tal y como se está haciendo ahora aquí en el equipo que ahora mismo somos como 30 personas que estamos trabajando en ello a nivel internacional un tercio son pacientes en forma de representantes de asociaciones de pacientes de distintos aspectos y pacientes individuales porque a veces el representante de la asociación es alguien muy motivado pero sacas a alguien que no un tercio ya son pacientes tenemos luego otros que son especialistas cardiólogos y luego hay gente que son pues temas generales gestores analistas políticos gente que hace política sanitaria porque claro a lo mejor yo como médico me hace mucha ilusión tratar a este paciente individual de esta manera pero esto no si tú tienes dos millones de personas con esto a lo mejor no es viable hacerlo de esa manera y es muy bonito interactuar y ver o sea a mí me ha resultado particularmente enriquecedor ver la parte con los pacientes porque eso me ha abierto mucho los ojos tenemos muchos cardiólogos y éramos todos mortalidad sangrados embolias cosas que te venían y lo que les preocupaba es si podían caminar de aquí a allí o si podían ir a llevar a los niños al colegio cosas que dices tú si pueden conducir a casa después de una ablación esa serie de cosas y eso es lo que ellos querían medir o sea no querían vale les parecía bien que yo les dijera si se va a morir o no se va a morir de un procedimiento está claro pero lo que querían medir eran otras cosas si eso le daba porque exacto disfunción cognitiva que se notan que van más lentos con la medicación y no pueden razonar como razonaban antes todo eso se está empezando a incorporar ¿qué pasa? el siguiente paso es el que decía él ya estamos desarrollando se está creando una cultura de que esto es importante de incorporar y que lo que decías tú hay que otros foros no es el médico en la consulta el que tiene que dar la educación sanitaria tiene que dar educación sanitaria a las escuelas tiene que dar educación sanitaria a través de asociaciones tiene que dar educación sanitaria pues eso pues que grupos de trabajo este congreso a lo mejor que está enfocado a pacientes pues tener un área potente de pacientes o nosotros por ejemplo para muerte súbita con San Juan de Debo organizamos conferencias regularmente para pacientes y que vayan aprendiendo así descargas la consulta la consulta se convierte en algo más puramente médico de tú me vienes tienes el tratamiento arriba abajo tengo este efecto secundario este no y no me paso a lo mejor de los dos minutos siete ya explicándote la medicación y para qué sirve entonces eso hay que empezar a cambiarlo y luego hay que empezar a cambiar los de arriba los que dices tú que en vez de premiarme porque hago un número de pacientes en la consulta al día tengo otra serie de parámetros cuantificables de resultados ya no de número de pacientes visitados sino de resultados buenos y esperables ¿no? Muy bien yo creo que es un buen resumen para terminar así que si no tenéis más comentarios o más preguntas daremos el panel por cerrado muchísimas gracias por estar y esperemos veros en otra ocasión muchas gracias gracias gracias